Cuando se me pone, me convocina Ya no tengo la vaina para ser así Súbete en el mundo, tu particular Ya pa' tu rapido y me salga Quiero un pleito, que la venga de la mano Quiero un tiquero, que no se camina Si te doy la hora, la mejor es tu de vista En tiquero, te doy la hora, tu de vista Dímeme lo que tú quieras, yo no puedo lo que tú quieras Me quiero una pinta y tú te llamo de práctica Al padecerle los somos diferentes, el polon que no es pregada Tú me compas y yo no soy único Te molesta porque traes por rápido, porque hay un cúmico La venta que no va a incorporar La venta de la venta, la venta de la venta, la venta de la venta Por el tomo, por el tomo, por el tomo, por el tomo, por el tomo Se megan los somedanos, suave, suave, suave Tocame tu mirada, pa' que se me hace agua y me voy a ver Pero aquí no me voy a que sobre ti, me llamo de práctica Te quiero un pleito, porque te doy la venta Te quiero un pleito, que tú quieras, tú puedes ver tu Que se me pone lo que tú quieras, tú puedes ver tu Y yo no me voy a ganar 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 Héroe, etapa, luna, entrepreneurship Héroe, etapa ¡Suscríbete al canal!